Como parte de los trabajos que mantiene la Dirección General de la Coordinación Estatal de Protección Civil, encabezada por Adrián Martínez Ortega, con las Direcciones Municipales de Protección Civil se le ha exhortado a no permitir la venta de pirotecnia que explote, chifle o vuele, para así reducir incidentes entre la población en esta temporada decembrina. La pirotecnia en el mes de diciembre es la principal causa de incidentes en México, ya que los hospitales registran un 300% de aumento en los casos por quemaduras ocasionadas y que pueden ser graves por este producto, así como pérdida de extremidades, lesiones auditivas e irritación en los ojos y vías respiratorias, dijo Martínez Ortega. Indicó que durante esta administración se ha invitado a los municipios a no vender pirotecnia que explote, vuele o chifle, ya que son las que ocasionan el mayor número de accidentes, así como la pérdida de patrimonio al generar incendios.